Cinco jugadores que ficharon por la Liga MX y no completaron un juego. Dentro del mercado de fichajes hay historias extrañas de jugadores que llegaron y no jugaron. Elementos que ni siquiera completaron un partido en la Liga MX. Empezamos con Manuel Castro. Fichó por Juárez, se rompió el ligamento cruzado y no disputó un minuto. Ya después se marchó a talleres de Córdoba. Joubert Asprilla, el colombiano jugó con Pumas un total de 53 minutos entre partidos de Liga MX y de Copa. Obviamente se fue por la puerta de atrás. César Carignano, llegó a la América procedente del Basilea de Suiza y no jugó un solo minuto. Ernesto Farías, fue presentado con el Toluca pero posteriormente decidió marcharse al Porto. Argumentó que no se adaptó a la altitud de la ciudad. Y Carlos Lizarazo, mediocampista colombiano que fichó por Cruz Azul, pero no jugó un solo minuto como cementero. Pero bueno, ¿a quién más recuerdas?